En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento mis hermanos. Esta es una jornada preciosa de alabanza en el aniversario de la Federación Carismática en Dallas. Bendito sea Jesús. Y el énfasis en este año está en la familia. La familia. Precisamente, me corresponde y estoy feliz que podamos comentar sobre las familias renovadas en el Espíritu Santo. Familias renovadas en el Espíritu Santo. Y vamos a empezar comentando algo que es el corazón mismo de la familia. Si nos preguntamos de dónde brota la familia, la familia empieza, se consolida, crece en el amor. Es el amor, es el amor el que hace posible la familia. Amor. Y por eso viene la primera frase para las personas que ya están listas para tomar sus apuntes. La primera frase es, la calidad del amor determina la calidad de la familia. Te la repito, la calidad del amor determina la calidad de la familia. Porque es el amor el que hace posible esa realidad hermosa que llamamos familia. Si ese amor es alto, noble, bello, santo, así va a ser la familia. Si ese amor, en cambio, es escaso, es torpe, es sucio, entonces la familia va a padecer las consecuencias. Lo cual quiere decir que hay distintas calidades de amor. Atención, hay distintas calidades de amor. Y si estamos aquí reunidos, es porque creemos que Dios ha querido darnos de su propio amor. ¿Cómo mejora Dios la calidad de tu amor? Dios mejora esa calidad de tu amor, dándote de su propio amor. Acuérdate lo que nos dice el profeta Joel. Esa hermosa promesa del Espíritu Santo. Voy a dar, voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne. Voy a dar de mi Espíritu. El Señor, dándote la gracia del Espíritu Santo, mejora la calidad de tu amor. Sin Espíritu, nuestro amor alcanza un cierto nivel. Que funciona bien, cuando no hay problemas. Ese nivel, el nivel inferior, al que llegamos nosotros, con nuestras solas fuerzas. Ese nivel, ese nivel se llama carne. Es el amor carnal. Que funciona bien, mientras las cosas vayan bien. El amor que llamamos carnal, funciona bien, mientras las cosas van bien. Mientras estamos jóvenes, bonitos, saludables, y ojalá con plata. El amor funciona muy bien, pero ese es el amor de bajo nivel. Ese amor de bajo nivel, es el que la Biblia llama amor carnal. Es el amor de la sola carne. Y tristemente, ese es el amor al que más se le hace propaganda hoy. Es amor de sola carne. ¿Qué es bonito? Sí es bonito. Claro que es bonito. Ver una pareja enamorada, es bonito. Tienen detalles, se ríen juntos, se toman de la mano, se quedan mirando, suspiran. Dicen en mi país, ponen ojos de ternero degollado. Eso es bonito, pero eso funciona, mientras las cosas van bien. Cuando están jóvenes, fuertes, hermosos, saludables, con buen trabajo, con buen dinero. Primero, el amor carnal funciona muy bien, muy, muy bien. Pero si llegan a faltar esas características, si ese muchacho se enamoró de esa chica que le parecía tan hermosa, y luego resulta que a esa chica le sale un cáncer, si esa muchacha estaba enamorada de ese joven, pero luego ese hombre se quedó sin empleo y no logra conseguir otro trabajo, es en esos momentos donde el amor de baja calidad, el amor de bajo nivel, empieza a mostrar sus deficiencias, empieza a mostrar sus limitaciones, porque ese amor de bajo nivel empieza a mostrar que no es capaz de ser realmente generoso. El amor de bajo nivel es en el fondo egoísta, por eso necesitamos amor de alto nivel, y ese amor de alto nivel es el que nos ha querido dar Dios, ¿a través de qué? A través de la efusión de su Santo Espíritu. El amor de bajo nivel es el que nos ha querido dar Dios, se llama amor de alto nivel. Por eso, si una jovencita, tiene su enamorado, su novio, y ella quiere, que ese amor dure, el mejor negocio que puede hacer, es buscar el camino, para que ese hombre, y ella, se apeguen a Dios, y se llenen del Espíritu. Solamente apegados a Dios, y llenos del Espíritu, tendrán un amor, que pueda durar, porque es que hay una gran pregunta, que debe hacerse toda mujer joven, bonita, saludable, enamorada, toda muchacha debe hacerse esta pregunta, cuando yo no esté joven, cuando yo no esté bonita, cuando yo no esté saludable, ¿qué va a pasar con nuestro amor? Si es amor de sola, carne, sola, carne, no va a durar, no va a durar, y resulta, que todo ser humano, decepciona, en algún momento. Entonces, la primera idea, en este día, y en esta predicación es, la calidad del amor, determina la calidad de la familia. la segunda idea es, Dios, en su misericordia, ha querido entregar, de su propio amor, para mejorar la calidad de nuestro amor. Y tercero, hay dos calidades básicas de amor, el amor, el amor de baja calidad, es el amor que la Biblia llama, carnal, en el fondo es egoísta, y sirve, y funciona, pero funciona bien, mientras las cosas, estén bien, pero las cosas, no siempre van a estar bien, no siempre vamos a ser, jóvenes, bonitos, saludables, y con dinero, y por eso, toda persona inteligente, tiene que preguntarse, si esto se acaba, que va a pasar, con mi familia, esa respuesta, no nos la va a dar Hollywood, esa respuesta, no viene, de Disney Channel, esa respuesta, no viene, de televisión, ni de Netflix, esa respuesta, hay que encontrarla, en un libro muy antiguo, pero siempre nuevo, ¿cuál será? la Sagrada Escritura, la Biblia, y que nos enseña la Biblia, que Dios, nos ha dado, de su propio amor, pasemos a la segunda parte, ya tenemos la primera idea, no, la calidad del amor, determina la calidad de la familia, pasemos a la segunda idea, en todo amor, hay tres, tres rasgos, que se dan, en todo amor, hay alegría, hay unión, y hay fecundidad, alegría, unión, y fecundidad, eso me parece muy bien, que usted, escriba, que para eso trajo su libreta, si señora, con usted estoy hablando, escriba, siempre animo a la gente, a que escriba, porque le ayuda a uno, a estar atento, y acuérdese, que el Espíritu Santo, puede tener unas cuantas sorpresas, para el día de hoy, entonces, en todo amor, hay siempre, alegría, unión, y fecundidad, alegría, unión, y fecundidad, pero, como vimos, que había dos calidades, de amor, resulta que, si el amor, es de baja calidad, que es el que la Biblia, llama amor carnal, la alegría, va a ser de cierta clase, la unión, va a ser de cierta manera, y la fecundidad, va a ser de cierto modo, alegría, unión, y fecundidad, si estamos en el nivel, bajo, va a haber una determinada alegría, una determinada unión, y una determinada fecundidad, si llega, el poder, del Espíritu Santo, subimos, de nivel, y va a haber, otra clase de alegría, otra clase de unión, y otra clase de fecundidad, y es muy bueno, tener claro, como se da, la alegría, la unión, y la fecundidad, en el amor, de baja calidad, y como se dan, esas tres, características, en el amor, de alta calidad, ¿por qué? Porque si usted, está profundamente enamorado, usted considera, no hay nadie, más hermoso, más dulce, más precioso, que mi amada, pero que linda, que es ella, bonito, bonito, usted está enamorado, es algo hermoso, pero conviene, que usted se haga, una pregunta, ¿cómo hago yo, para evaluar, la calidad? ¿y cómo se evalúa la calidad? mirando, el tipo de alegría, el tipo de unión, el tipo de fecundidad, porque si usted se da cuenta, a lo largo de este día, con las predicaciones, con las oraciones, con todo lo hermoso, que tenemos hoy, si usted se da cuenta, huí, grave, grave, por lo que estoy viendo, mirando las señales, de alegría, unión, y fecundidad, parece que estamos, mi amada y yo, parece que estamos, en baja calidad, si te das cuenta, que estás en baja calidad, no te me vas a desesperar, no es para que te desesperes, no es para que te desanimes, si tú ves, que estás, en baja calidad, no es para que entres, en angustia, o en pánico, mira, si ves, que estás, en baja calidad, lo que hay que hacer, es pedirle, al Señor, que te dé, esa fuerza, que sólo Él, puede darte, que te dé, ese gozo, que sólo Él, puede darte, que te dé, esa unción, que sólo Él, puede darte, porque mis hermanos, hay una palabra, del Evangelio, que tiene que animarnos, mucho, dice Jesús, refiriéndose, a la baja calidad, de nuestro amor, y a la alta calidad, del amor, de Papá Dios, dice Jesús, si ustedes, que son malos, así nos llama Cristo, dice así, Cristo era duro, para hablar, no, si ustedes, que son malos, saben dar, cosas buenas, a sus hijos, ¿cómo, no, no, dará, el Padre, ¿cómo, no, dará Dios, Padre, el Espíritu Santo, a quien lo pida? O sea, que en esta predicación, y en todas las de este día, vamos a estar haciendo, diagnóstico, de nuestra vida familiar, y quizás, vamos a encontrar, nivel de calidad, de amor, bajo, es como cuando, se encienden las alarmas, bajo, 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 si usted, a medida que va oyendo, la predicación, si usted, a medida que va pasando, el día, a medida que va llegando, la oración, si usted, va sintiendo, una vocecita, que adentro le dice, nivel de calidad, bajo, 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 no se desespere, Jesús dice, Dios, Dios, no negará, el Espíritu Santo, a quien lo pida, o sea, que si estamos, en nivel, bajo, lo que tenemos, que hacer es, pedir al Señor, y a veces, uno cree, que está en un nivel, alto, y se está engañando, yo llevo, muchos años, de servicio, a la juventud, y a la familia, y a mí, me producen, mucha ternura, será por lo que, me estoy volviendo, viejo, a mí, me producen, mucha ternura, los jóvenes, especialmente, en esas edades, en que se enamoran, y que quieren estar, así como, juntitos, juntitos, así todo el tiempo, me dan, mucha ternura, y le pregunta, uno, y como va, tu noviazgo, bien padre, bien, y la persona, dice bien, porque se siente bien, pero no ha hecho, un verdadero diagnóstico, porque el verdadero diagnóstico, hay que hacerlo, examinando, la calidad, de la alegría, la calidad, de que, la unión, y la calidad, de la fecundidad, todavía no se lo han aprendido, los tres diagnósticos son, la calidad, de la alegría, la calidad, de la unión, y la calidad, de la fecundidad, la calidad, de la alegría, es, que es lo que realmente, te alegra, ya lo vamos a ver, más despacio, la calidad, de la unión, es, que es lo que realmente, te une, y la calidad, de la fecundidad, es, que es lo que brota, de aquí, que nace de aquí, que sale de esta, de este amor nuestro, entonces, hay que hacer el diagnóstico, y cuando uno hace el diagnóstico, a veces se lleva sorpresas, yo me siento muy bien con ella, o yo me siento muy bien con él, nos queremos mucho, nos reímos mucho, la pasamos muy bien, pero has hecho un buen diagnóstico, tal vez no, tal vez no, porque estás, embriagado, embriagado, de la dulzura, y de la sensualidad, y resulta que la sensualidad, fácilmente es una máscara, entonces, vamos a mirar, como se dan, esas tres realidades, alegría, unión, y fecundidad, en el amor, de baja calidad, y en el amor, de alta calidad, que es el que te quiere dar el Señor, y si ves que tu amor, está de baja calidad, no te me vas a desanimar, ya sabes lo que tienes que hacer, implorar al Señor, y para eso estamos aquí, yo les veo sus caras, y me parecen todos ustedes buenas personas, pero creo que santos, así de canonizar, todavía no, por lo menos, Elmer creo que no, le falta un poquito, dicen en mi país, le falta, un hervor, todavía le hace falta, entonces hermanos, todos aquí somos pecadores, yo el primero, todos, y por eso todos tenemos que, suplicar, porque lo mismo vale, para el sacerdote, la calidad del sacerdocio, será la calidad, del amor, si el amor, que palpita en mi corazón, de sacerdote, se parece, más y más, al amor de Jesucristo, voy a ser un buen sacerdote, si mi amor, está lejos del de él, y es de baja calidad, no voy a ser tanto bien, entonces vamos, con las tres palabras, alegría, unión, y fecundidad, ¿cuál es la característica, de la alegría, carnal, la alegría, del amor, de baja calidad, cuál es la característica, principal, la alegría, propia, de la carne, está en dos cosas, el placer, y el orgullo, entonces, si a ese hombre, le fascina, esa mujer, le encanta, todo de ella, como es, su cuerpo, sus curvas, peligrosas, su perfume, embriagante, seguramente, él va a decir, que bien, que está, este noviazgo, pero lo que está, experimentando, en realidad, es puro, ¿qué? placer, puro placer, él cree, que está muy bien, ese noviazgo, pero en el fondo, es porque tiene, mucho, placer, mucho, placer, hay un engaño, y lo otro, propio, de la alegría, carnal, es el orgullo, hay personas, que tienen, su pareja, pero no, solo, para disfrutarla, sino, para, exhibirla, si han visto, esa gente, que camina, por el restaurante, por el centro comercial, o por la calle, van con su novio, o con su novia, y van con cara de, si vieron lo que me conseguí, ¿no? si se dieron cuenta, lo que me conseguí, eso es puro orgullo, puro orgullo, entonces, la alegría carnal, es esa, y es por eso, por lo que, los que son, feos, gordos, bajitos, calvos, pobres, pero eso sí, brutos, les cuesta, más trabajo, ¿por qué? porque nadie, quiere andar, con ese personaje, antes, yo este fenómeno, lo tengo bien observado, antes, hace unos años, era sobre todo, el hombre, el que tomaba, esas actitudes, y por eso, necesitaba, que su mujer, fuera, espectacular, cuanto más, reina de belleza, más orgullo, acuerdes, eso es como, exhibiendo, ¿no? me perdonan, lo que voy a decir, que es repugnante, pero es que, esa era la actitud, como en feria, de ganado, si vieron lo que me conseguí, ¿no? ahora son también, las mujeres, ahora las mujeres, también, ahora también, quieren andar, pero no con cualquiera, si está, dicen ahora, poco, fit, tiene que estar, fit, esa es la nueva religión, en forma, ¿no? fit, si está, poco fit, entonces, la alegría carnal, es que, placer, y orgullo, y mientras, eso funcione, la relación, funciona, por eso, la persona, las personas, hombres y mujeres, se vuelven, obsesivos, con respecto, a su cuerpo, porque, ninguna muchacha, quiere tener, un cuerpo, feo, porque, si tiene, el cuerpo, feo, nadie, va a querer, sentirse, orgulloso, de estar, con ella, entonces, viene, la obsesión, por la perfección, física, el corazón, roto, la vida, arruinada, el dolor, en el alma, pero el cuerpo, perfecto, y el problema, cuál es, que cuando, te vayas, a casar, no te casas, solo con la piel, te casas, con toda una historia, con toda una vida, con toda una realidad, que no es solo carne, la alegría carnal, se queda, en ese nivel, en el nivel, del placer, y del orgullo, placer, que significa, me gusta mucho, estar con él, compartir el tiempo, y hoy, lamentablemente, mucha gente, se apresura, a compartir, otras cosas, compartir la cama, compartir el sexo, es un error, pero en este momento, seguimos con nuestro tema, entonces, la alegría carnal, tiene esas características, y es una alegría, embriagante, embriagante, porque me siento, muy bien así, me siento bonito, y estoy con una mujer bonita, y me la disfruto, y la gozo, y ella me goza, y estamos bien, crees tú, crees tú, es pura carne, es pura alegría carnal, ¿cuál es la unión, segunda palabra? ¿cuál es la unión, propia del amor, puramente carnal? ¿cuál es la unión, que surge ahí? Esa unión, se llama, coincidencia, coincidencia, de intereses, coincidencia, de intereses, a mí, me gusta, y me sirve, estar contigo, a ti, te gusta, y te sirve, estar conmigo, coincidencia, de intereses, ya está, esa es la unión, que produce la carne, esa unión, esa unión, en realidad, se llama, complicidad, en realidad, parecen unidos, pero estarán unidos, mientras coincidan, sus intereses, cuando dejan, de coincidir, sus intereses, entonces, vienen, las discusiones, amargas, dolorosas, mire, les cuento, una historia, una pareja, de amigos, que yo conozco, así como, lo he descrito, en esta predicación, jóvenes, bonitos, saludables, con buen trabajo, ambos, ambos, nunca les he preguntado eso, pero me imagino que, con una intimidad, muy deleitable, me imagino, de eso nunca hemos hablado con ellos, bueno, ambos trabajando, un día, le llega una noticia, a ella, una profesional, de muy alto desempeño, y una mujer, de grandes ambiciones, los dos, trabajaban, en Bogotá, Colombia, a ella, le llega, una noticia, en su trabajo, el gerente general, quiere hablar contigo, ella sabe, que algo muy bueno, puede venir ahí, va a hablar, con el gerente, es una empresa, multinacional, donde está ella, el gerente, le dice, pongamos aquí un nombre, por supuesto, son nombres cambiados, Susana, he visto su trabajo, me parece, que usted tiene, grandes capacidades, he pensado, en usted, como gerente, regional, para toda, América Latina, esta mujer, abre sus ojos, y le brillan, no puede evitarlo, porque ella, siempre había querido, dar el siguiente paso, en su desempeño, me toma, por sorpresa, como sería eso, yo no diría, Susana, como sería eso, para mí, ya es un hecho, la semana entrante, la necesito, en Ciudad de México, ahí están, nuestros cuarteles, generales, para toda América Latina, pero ella, vive en Bogotá, ella tiene, una hija, con su esposo, tiene una hija, de cuatro años, vive en Bogotá, por un momento, que el pensamiento, de su hija, le cruza la mente, lo puedo pensar, un poco, dice ella, piénselo, pero solo, le digo una cosa, Susana, estas oportunidades, y usted lo sabe, muy bien, llegan una sola vez, en la vida, es el momento, de poner a trabajar, todo ese inglés, que usted ha estado, estudiando, por las noches, es el momento, de dispararse, a un desempeño, realmente internacional, y si no se lo he dicho, ahora se lo digo, su sueldo, quedará multiplicado, por tres, no es el dinero, lo que principalmente, la mueve a ella, ella ya estaba, ganando buen dinero, es el sentir, que da el siguiente paso, finalmente, ya llega a una conclusión, voy a aceptar, pero el esposo, trabaja en Bogotá, la hija estudia, en un colegio, en Bogotá, un preescolar, la solución, de ella, cuando habla con el esposo, es mira, tú puedes renunciar, porque de todas maneras, yo voy a ganar, más de lo que ahora, estamos ganando los dos, tú puedes renunciar, buscamos, un colegio en México, nos organizamos, en México, tú vas buscando un trabajo, y ahí quedamos, y viene una tensión, yo no les voy a contar, en qué terminó esa tensión, ustedes se pueden imaginar, qué clase de cosas, pasan ahí, lo que les quiero contar, es el tono, de la discusión, en un momento dado, ella le dice al esposo, y aunque yo te quiero mucho, quiero que sepas una cosa, porque siempre he sido honesta contigo, yo no voy a dejar pasar, esta oportunidad, esta es, este es del tipo de cosas, que se dan una sola vez, en la vida, repite la frase del jefe, yo no voy a dejar pasar, o sea, ella, ya tiene tomada, una decisión, yo no voy a dejar pasar, esto, tú te das cuenta, lo que esto significa, tú te das cuenta, parecían, muy unidos, parecían, parecían, muy unidos, pero, a la hora, de mi ascenso, a México, a la hora, de pasar, a la gerencia, regional, para toda América Latina, que de paso, implica, que ella nunca estará en la casa, porque va a vivir en un avión, acumulando millas, en primera clase, por supuesto, y quedándose en hoteles, de cinco y seis estrellas, a la hora, de un conflicto, de intereses, ella tiene muy claro, lo que va a hacer, yo seguiré lo mío, si tú quieres, ser el vagón, que se conecta con esta, se engancha con esta locomotora, bien, pero si no la locomotora, ya se va para México, entonces, yo hago una pregunta, pregunta, ¿cuál es la calidad, real, de la unión, que ellos tenían? era unión, mientras, coincidían, los intereses, pero apenas, me sale algo mejor, tú verás, si te enganchas, a esta locomotora, les repito, no les voy a contar, el desenlace, pero quiero es contarles, cómo se dio la discusión, y sobre todo, la manera, como en este caso, Susana, hubiera podido, también ser, Javier, supongamos que se llame, el esposo, hubiera podido, también suceder, del lado de él, lo que quiero destacar, es, como parece, que están unidos, parece, pero cuando llega, al conflicto, de intereses, que es lo que le está diciendo, ella, si no, aceptas, que yo me vaya a México, que va a pasar, con el matrimonio, te das cuenta, entonces, cuál es la unión, propia del amor carnal, es unión, es unión, mientras, coincidan, nuestros, intereses, y yo que los conocí, mira, difícil imaginar, una pareja más feliz, más cariñosa, así, como de novela, como de novela, se completan, las frases, se ríen, de los mismos chistes, se abrazan, se mandan, mensajitos, cariñosos, andan de la mano, pero en el fondo, que hay, coincidencia, de intereses, cuando sale, el triple, del sueldo, en otra ciudad, esto se acaba aquí, o si quieres, no se les olvide esa frase, engancha, tu vagón, a mi locomotora, si quieres, si no quieres, ya sabes, lo que va a pasar, con el matrimonio, porque la empresa, me paga el abogado, para el divorcio, así de sencillo, entonces, ¿cuál es la unión carnal? es coincidencia, de intereses, ¿cuál es la alegría carnal? placer, y orgullo, y ¿cuál es la fecundidad, carnal? la verdad es, que la carne, no quiere ser fecunda, la verdad es esa, la verdad es, que a medida, que las relaciones, se vuelven más, carnales, a medida, que se van volviendo, más carnales, se van volviendo, más estériles, ¿por qué? porque esta pregunta, se la hacían, a un famoso, comediante británico, un hombre, que está sobre los 50 años, de edad, y que tiene una, novia, guión, amante, hace como, casi 20 años, en una, entrevista, que le hacían, para un programa, de farándula, le preguntan, a este hombre, eso está en internet, el nombre de él, se escribe, Gervais, Gervais, o algo así, creo que pronuncian, ese apellido, Gervais, se escribe su apellido, y le preguntan a él, así, ante las cámaras, con gran informalidad, y el matrimonio, para cuando, cuando te casas, es una pregunta, con cierta, picardía, porque ya lleva, como 20 años, con la misma, novia, guión, amante, y cuando te casas, y responde él, yo no me voy, a casar nunca, y ella lo sabe, y fíjate lo que añade, que para mí, esto es una bofetada, yo no voy, a desperdiciar, desperdiciar, 18, o más años, de mi vida, cuidando gente, esa es la manera, de ver a los hijos, o sea, tengo demasiados, restaurantes, a donde ir a comer, tengo demasiados, veranos, para disfrutar, tengo demasiadas, piscinas, para pasarlo bien, tengo demasiado, turismo, para hacer, hay demasiada, ropa, que me quiero comprar, yo no tengo tiempo, para niños, yo no tengo tiempo, para bebés, por eso, el amor carnal, de suyo, es estéril, y si tiene hijos, los hijos, son criados, por las pantallas, por la pantalla, del celular, por la pantalla, de internet, por la pantalla, de televisión, o por la pantalla, de netflix, no quieren hijos, por supuesto, a medida, que el amor carnal, se va imponiendo, en el mundo, no importa ya, que sea entre hombre, y mujer, porque de hecho, son relaciones, estériles, como son relaciones, estériles, que tienen, su centro, en la propia, complacencia, si a mí, lo que me complace, es estar con otro, varón, que nadie, me moleste, la vida, si soy mujer, y a mí, lo que me complace, es estar con otra, mujer, tú no te metas, en mi vida, es decir, démonos cuenta, de cómo, a medida, que el amor carnal, se expande, por todas partes, la diferencia, bendita, entre hombre y mujer, desaparece, de hecho, también, también, desaparece, la importancia, del número dos, por eso, ya hay países, y proyectos, de ley, donde quieren, que se redefina, el matrimonio, no como unión, de dos personas, sean hombres, o mujeres, o dos hombres, o dos mujeres, sino que se refina, se redefina, el matrimonio, como una unión, de dos o más personas, porque no importa, si la relación, es estéril, que importa, que sea con hombre, con mujer, con dos hombres, con tres mujeres, no importa, no importa, entonces, démonos cuenta, hermanos, las características, del amor carnal, démonos cuenta, la alegría, en el fondo es, placer y orgullo, la unión, en el fondo es, conveniencia, coincidencia, de intereses, y la fecundidad, en el fondo es, yo la estoy pasando bien, y es suficiente para mí, ahí termina, el amor carnal, ahí llega, el amor carnal, pero Dios, en su infinita misericordia, ha querido darnos, de su amor, y vamos a terminar, esta predicación, comentando, la hermosura, que Dios hace, a partir, de esas tres palabras, la alegría, la unión, y la fecundidad, ¿cuál es la alegría, que trae el Espíritu? ¿en qué momento, se realiza esa alegría? ¿cuál es el gozo, que trae el Espíritu Santo, a nuestra vida? Consiste en dos cosas, así como la alegría carnal, consiste en dos cosas, placer y orgullo, la alegría del Espíritu, trae dos cosas, primera, ver la gloria de Dios, es decir, ver a Dios, venciendo en sus batallas, conquistando corazones, sanando a los enfermos, reconciliando a los que estaban, divididos, ver las victorias de Dios, a través de nosotros mismos, o a través de otros, eso no es lo más importante, la alegría del Espíritu, es ver la gloria de Dios, ver las victorias de Dios, eso, es el primer elemento, de la alegría en el Espíritu, y el segundo elemento, ¿cuál es? El segundo elemento es, experimentar dentro de nosotros, el torrente, del amor al prójimo, ese sentir, que el que estaba roto, se sana, ese sentir amor, amor por ese que está en necesidad, esa alegría, esa alegría que tú sientes, cuando una persona está sufriendo, y tú puedes hacer algo por aliviarla, esa alegría que tú sientes, cuando una persona, está muy triste, y tú sacas un tiempo, para oírla, y después de un rato, le sale por fin una sonrisa, y dice, ¿sabes qué? Gracias por oírme, ya me siento mejor, ay que lindo que se siente eso, esa alegría de amar, de aliviar, de cuidar, de darse, la alegría propia, del amor al prójimo, las alegrías del espíritu, radican siempre, en esas dos cosas, que corresponden, al doble mandamiento, de Cristo, amar a Dios, amar al prójimo, nos dice él, en esto consiste, la ley y los profetas, hermanos, esas son las dos alegrías, que nos da el espíritu, ver la gloria de Dios, y ver el amor, que transforma a nuestros hermanos, son dos alegrías, que se parecen mucho, y que a menudo, de hecho coinciden, que unión trae el espíritu, la unión que trae el espíritu, es la que viene, de que conocemos, al mismo Dios, y que cada uno, se conoce a sí mismo, de ahí surge, la verdadera unión, en su carta, a los Efesios, el apóstol San Pablo, habla de como, Jesucristo, ha derribado, el muro de odio, que separaba, a los judíos, y a los griegos, a los judíos, y a los no judíos, a los judíos, y a los gentiles, como Cristo, ha derribado, ese muro de odio, y como ha logrado, Cristo vencer, ese muro de odio, nos dice San Pablo, derribó, con su cuerpo, el muro de odio, que separaba, judíos y gentiles, como lo derribó, mira, cuando Cristo, aparece en tu vida, aparece a la vez, el tamaño, del amor, que Dios te tiene, pero también, la realidad, de tu propio pecado, las dos cosas, aparecen, Cristo crucificado, es una sola luz, pero tiene dos resplandores, el resplandor, del rostro, del rostro de Dios, y la muestra clara, de nuestra propia miseria, todo está, mis hermanos, en las llagas de Cristo, esas llagas, nos revelan a la vez, la gravedad, de nuestras culpas, y la profundidad, de la compasión divina, las dos cosas, a la vez, nos muestran, las llagas del Señor, y que pasa, cuando un hombre, se acerca, a la cruz de Cristo, y mira esas llagas, que en esas llagas, descubre, quien es Dios de verdad, y cuanto nos ama, y en esas llagas, descubre, que poco, hemos amado a ese Dios, y ahora que pasa, si la esposa, de ese hombre, mira a ese mismo Cristo, que esa mujer, descubre, el tamaño del amor, que Dios le ha tenido, y lo poco, que ella ha correspondido, a ese amor, entonces, como se siente, ese hombre, y como se siente, esa mujer, ese hombre, se siente, amado, y se siente, en deuda, porque, el mismo, ha amado poco, él se siente, agradecido, pero se siente, también, endeudado, agradecido, por el amor, y endeudado, por amor, así se siente, ese hombre, y esa mujer, como se siente, agradecida, por el amor, que Dios le ha dado, y endeudada, por el amor, que no ha correspondido, lo mismo, podríamos decir, de los padres, y de los hijos, que hermoso, cuando un joven, se acerca, de verdad, a Cristo, y empieza, a sentirse, agradecido, por el amor, y endeudado, de amor, y que pasa, cuando ese hombre, y esa mujer, o esos papás, y esos hijos, se sienten, agradecidos, y se sienten, endeudados, ahí viene la unión, porque la separación, siempre viene de que, del orgullo, y el orgullo, de que viene, de que yo tengo, derecho, y tengo derecho, y tengo derecho, yo tengo derecho, ese es el orgullo, yo tengo derecho, pero quien de nosotros, se siente orgulloso, de las deudas, que tiene, alguien aquí dirá, me siento muy orgulloso, debo 15 mil dólares, al banco, creo que nadie, se siente orgulloso, de las deudas, las deudas, nos vuelven realistas, las deudas, nos vuelven humildes, las deudas, nos devuelven, una cierta sensatez, cuando nos sentimos, agradecidos, por el regalo, del amor de Dios, y endeudados, por el tamaño, del amor, que la ha tenido, con nosotros, cuando nos sentimos, agradecidos, y endeudados, tú y yo, podemos mirar, al mismo Cristo, y decir, él me lo ha dado todo, y ella mira, a Cristo y dice, él me lo ha dado todo, y él dice, y yo quisiera poder, devolverle algo, de todo el amor, que me ha dado, y ella dice, y sabes, yo también quisiera, poder devolverle algo, de todo lo que me ha dado, y él dice, Cristo me ha dado todo, y me dio también, conocerte, y ella dice, yo pensaba lo mismo, Cristo me ha dado todo, y me concedió, también conocerte, esa es la unión, que trae Dios, y él dice, yo quiero trabajar, por Cristo, y ella dice, yo quiero también, trabajar por Cristo, y los dos trabajan, por Cristo, y están unidos, gloria a Dios, gloria a Dios, dale el aplauso al Señor, esa es la unión, esa es la unión, y cuál es la fecundidad, la fecundidad, que trae el espíritu, cuál es, la fecundidad, en los cuerpos, se llama el deseo, de ser papás, el deseo de hijos, una de las señales, del amor, del espíritu, en una pareja, es el deseo, de tener hijos, así como la carne, nos vuelve, egoístas, cobardes, y estériles, yo no quiero, gastar vida, cuidando otros, esa es la voz, del egoísmo, así como la carne, nos vuelve egoístas, y nos vuelve estériles, una de las señales, no es la única, pero una señal, del espíritu es, yo creo que mi vocación, es de casado, y quiero hijos, eso es del espíritu, eso es del espíritu, quiero hijos, quiero hijos, quiero hijos, si ustedes ven, porque aquí hay gente, que ya tiene sus años, yo no soy el único viejo, si ustedes ven, que sus hijos, no hablan de tener hijos, angústiense, están lejos de Dios, los hijos de ustedes, si los hijos de ustedes, no hablan de tener hijos, preocúpense, los hijos de ustedes, están lejos de Dios, así parezcan buenas personas, así los saluden, con cariño, y con abrazo, y con no se cuanto, están lejos de Dios, una señal, inequívoca es, no es la única, hay que mirarla con otras, pero una señal, inequívoca, del amor de Dios es, quiero un hogar, para el que tiene esa vocación, claro, y cual es la otra, fecundidad que trae el espíritu, porque una fecundidad es, quiero tener hijos, y la otra, quiero ayudar, a evangelizar, hogares, estables, felices, y numerosos, señal del espíritu, labor, por la evangelización, esfuerzo en la misión, señal del espíritu, entonces, cual es la, alegría que trae el espíritu, la alegría del espíritu, es ver la gloria de Dios, y ver, vidas transformadas, cual es la unión, que trae el espíritu, conocimiento de Dios, que nos une, porque todos estamos agradecidos, y, conciencia de la propia necesidad, yo estoy en deuda con él, yo estoy en deudado con el Señor, y cual es la fecundidad, que trae el espíritu, para el que tiene vocación, de matrimonio, hogares, estables, numerosos, y felices, pero para todos, casados o no, amor, por la evangelización, ahí tienes el diagnóstico, hermanos, eso es lo que el espíritu, quiere hacer en nuestras vidas, eso, no nos quedemos, en el nivel de Hollywood, no nos quedemos, en el nivel de las películas, no nos quedemos, en el nivel de la gran mayoría, de los youtubers, levanta, que decimos en la misa, levantemos el corazón, levanta, pide el don del espíritu, para que empieces a tener, la alegría de Dios, la unión de Dios, la fecundidad de Dios, pide el poder del espíritu, el Señor, quiere hacer una obra bella contigo, levanta el corazón, él quiere tomar, ese amor, que tal vez todavía es muy carnal, y quiere levantarlo, para que llegue a ser de verdad, un amor espiritual, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.